El anticristo es el tema que trataremos hoy en nuestro último fin. El anticristo es un personaje en torno del cual se ha hablado y se han tejido las más impensables teorías. Hasta se le ha exhibido como un personaje de ciencia ficción. Por eso, al tratar de enfocar la personalidad del anticristo es preciso no dejarse llevar por la fantasía ni por el resentimiento para adjudicarle la personalidad del anticristo a nuestro peor enemigo en el campo religioso. Eso de enemigo no suena muy bien entre cristianos, pero la realidad es que a veces se considera como enemigo al que no piensa como nosotros, al que no tiene los mismos principios religiosos que nosotros tenemos. Las aplicaciones que se han hecho del anticristo a los contrarios en asuntos de religión son una muestra fehaciente de lo que puede hacerse con una religión que no es la que nos enseñó Jesús. Por eso, con relación al anticristo lo mejor es atenerse a lo que consigna la Biblia y lo que nos enseña el magisterio de nuestra santa iglesia en este tema que es sumamente parco y cauteloso. Hay que comenzar por decir que el único que en la Biblia emplea el término anticristo es el apóstol Juan. En su primera carta, San Juan comienza afirmando, han oído que va a venir un anticristo, pues bien, muchos anticristos han aparecido. Luego, San Juan nos da, por así decirlo, una definición del anticristo cuando explica, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, ese tal es un anticristo. Para San Juan, anticristo es el que combate todo lo que enseña Jesús, el que busca destruir su obra. San Pablo, al referirse al anticristo, llama el hombre impío, el hijo de la perdición. El adversario, dice Pablo, la aparición del impío, gracias al poder de Satanás, irá acompañada de toda clase de señales milagrosas y prodigios, y toda su carga de maldad engañará a los que están en vías de perdición por no haber amado la verdad que los habría salvado. En el capítulo 12 del apocalipsis, San Juan comienza presentando al diablo como un dragón rojo de siete cabezas con sus respectivas coronas y diez diademas que indican que es un individuo súper inteligente y súper poderoso. San Juan explica que el dragón es la misma serpiente antigua, la del Génesis, también llamado Diablo y Satanás. Este dragón rojo se va a servir de dos bestias, dos monstruos de maldad diabólica para su ataque final a la humanidad antes del fin del mundo. En el capítulo 13 del apocalipsis, San Juan anuncia que al fin de los tiempos va a aparecer un anticristo extraordinario. Para calibrar su maldad demoníaca lo presenta como una bestia que sale del mar, es decir, un monstruo de maldad. Hay que tener sumo cuidado en no dejarse enredar por la abundancia de imágenes literarias y apocalípticas con las cuales San Juan describe al anticristo. En este capítulo 13 se le muestra en una visión a San Juan el gran dragón rojo Satanás que les comunica a dos bestias sus poderes diabólicos para combatir a la iglesia de Dios. De manera especial se resalta la actividad de la bestia que sale del mar y de la que sale de la tierra. El dragón con estas dos bestias forman, por así decirlo, una trinidad demoníaca que pretende impedir el reinado de Dios en el mundo. Como es la descripción de San Juan del anticristo, apocalípticamente al anticristo, San Juan lo describe de la siguiente manera. Entonces vi una bestia que salía del mar, tenía diez cuernos y siete cabezas, llevaban los cuernos diez diademas y en las cabezas un título blasfemo. La bestia que vi parecía una pantera con pata de oso y fauce de león. El dragón le confirió su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía tener un tajo mortal, pero su herida mortal se había curado. Todo el mundo admirado seguía a la bestia, le rindieron homenaje al dragón por haber dado su autoridad a la bestia y rindieron homenaje a la bestia exclamando, quien como la bestia, quien puede combatir con ella, dieron a la bestia una boca que profería palabras arrogantes y blasfemias y se le dio poder para actuar. Durante cuarenta y dos meses abrió su boca para maldecir a Dios, insultar su nombre y su morada y a los que estaban en el cielo. Le permitieron hacer la guerra a todos los santos y vencerlos y se le dio poder contra toda raza, pueblo, lengua y nación. Le rendirán homenaje a todos los habitantes de la tierra, excepto aquellos cuyos nombres están escritos desde que empezó el mundo en el libro de la vida que tiene el Cordero de Goyado. La primera bestia sale del mar. En el Antiguo Testamento el mar era el lugar de las tinieblas, de las malas presencias, de los poderes del mar. Las diez coronas y los siete cuernos indican el grandísimo poder que tiene este ser maléfico, que es descrito con las características de la pantera, del oso y del león. El dragón, el diablo, le entrega su poder para que pueda actuar demoníacamente en el mundo. Para San Juan, esta bestia con tanto poder demoníaco es el imperio romano que obligaba a todos a rendirles culto a los emperadores romanos como si fueran dioses. Por eso la bestia aparece llevando una de sus cabezas un título blasfemo, el título de Dios. La cabeza que parece tener una herida mortal y que es, y que ya se había recuperado, según algunos comentaristas alude a la leyenda acerca del Nerón resucitado. Nerón había sido un desequilibrado y terrible perseguidor de los cristianos. También los no cristianos le temían, lo aborrecían. La leyenda afirmaba que Nerón no había muerto, sino que había huido a Partia y regresaría con los partos para combatir a Roma y retomar el poder. Esto hacía cundir el pánico entre el pueblo, Pero, además de esta leyenda, Nerón resucitado, esta cabeza que se había sanado de la herida mortal indica el poder maléfico que, a través de los siglos, con frecuencia parece que ha sido vencido, pero que vuelve a aparecer con mayor pujanza. La bestia es un individuo que blasfema contra Dios y las cosas santas. Además se ha concedido, se le concedió poder para vencer a los buenos. Aquí cuando se habla de santos, se hace alusión a los bautizados, a los consagrados a Dios. La Biblia los llama santos. No se trata de los santos del cielo, sino de los santos de la tierra. A la bestia todo el mundo le rinde homenaje, menos los que han sido inscritos en el libro de la vida. El nombre del anticristo. Después de detallar las características de la bestia de este personaje maléfico con poderes satánicos, San Juan da el nombre de ese individuo, pero lo hace en clave. Para eso se vale del número 666. En la antigüedad, a las letras del alfabeto se les atribuía un valor numérico. Según San Juan, en este número está encerrado el nombre de la bestia que sale del mar. Desde los mismos principios de la iglesia, se perdió la tradición con respecto a este nombre misterioso. Es por eso que muchos han propuesto hipótesis acerca de quién puede ser este personaje diabólico. Algunos comentaristas afirman que en hebreo el valor de este número 666 significa Nerón César. Según otros comentaristas, la cifra 666 indica que la bestia, por más que se haga adorar, se queda tres veces en seis y no logra llegar al tres veces siete, que es el número de la perfección, el número de Dios. La bestia tiene mucho poder, pero aunque se haga adorar, sigue siendo un simple poder humano demoníaco. La cifra misteriosa, el 666, ha sido motivo de muchas especulaciones. Muchos han hecho acrobacias con el valor de los números para referir ese número a su principal enemigo. Son varios los personajes a quienes se les ha atribuido este nombre demoníaco. En el ambiente porrotestante es común que con fantasías, disquisiciones dignas de ciencia ficción, se le atribuye al papa este número. Por eso lo presentan como la bestia del apocalipsis, como el anticristo. Cuando se acude a estos recursos para desprestigiar a los católicos, uno se da cuenta que los que así proceden ya no razonan con el cerebro, sino con el hígado rebosante de resentimiento. Los famosos comentaristas protestantes de la Biblia, que tienen fama internacional, por sus excelentes comentarios nunca acuden a semejante método, se desprestigiarían a nivel mundial. Los padres de la iglesia afirmaron con frecuencia que esta bestia que sale del mar y que tiene poderes maléficos es el mismo anticristo. La palabra anticristo solo se encuentra en las cartas de San Juan. Según San Juan, el anticristo es el que se opone a Cristo o niega su encarnación, niega su divinidad. Según San Pablo, en su segunda carta a los cristianos de Tesalónica, el anticristo es el hombre del pecado que se presentará con poderes grandísimos y se servirá de ellos para que adoren y para apartar a los hombres del evangelio. La más completa presentación del anticristo se ha encontrado En la bestia que sale del mar, ¿qué San Juan exhibe en su capítulo 13? Para San Juan, el anticristo, la bestia que sale del mar, se encarna en el imperio romano que quiere que todos adoren al emperador romano y que persigue a muerte a la iglesia de Jesús. En el momento histórico que le toca vivir a Juan, el apóstol en su primera carta alude a muchos anticristos que ya han venido. Muchas veces en la historia de la humanidad aparecen estos anticristos cuya misión demoníaca es fascinar a los hombres con grandes prodigios y gran dilocuencia para llevarlos por un camino distinto del que propone Jesús en el evangelio. Según se colige de la Biblia, en los últimos tiempos aparecerá un anticristo que superará a los anteriores en poder y majestad. Es al que San Pablo llama el hombre del pecado. Muchos le apoderarán, adorarán y serán atraídos y extraviados por sus obras grandiosas y su manera de hablar. El profeta del anticristo A continuación en la visión de San Juan se detallan las características de la segunda bestia, el profeta del anticristo. Vi después otra bestia que salía de la tierra. Tenía dos cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce en su presencia todo el poder de la primera bestia y hace que el mundo entero y todos sus habitantes veneren a la primera bestia, la que tenía curada su herida mortal. Realizaba grandes señales, incluso hacía bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de la gente. Con las señales que le concedieron a la vista de la bestia, extraviaba a los habitantes de la tierra, incitándolos a que hicieran una estatua de la bestia que había sobrevivido a la herida de la espada. Se le concedió dar vida a la estatua de la bestia, de modo que la estatua de la bestia pudiera hablar e hiciera dar muerte al que no venerase la estatua de la bestia. A todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, esclavos y libres, hizo que los marcaran en la mano derecha, en la frente, para impedir comprar o vender al que no llevase la marca con el nombre de la bestia o la cifra de su nombre. Aquí, del talento, el que tenga inteligencia, que calcule el número de la bestia, pues el número de su nombre, de un hombre, su número es 666. Viene ahora la descripción que San Juan hace de la segunda bestia, el profeta del anticristo. No sale ya del mar, de las fuerzas malignas, sino de la misma tierra, de las comunidades posiblemente cristianas. La segunda bestia se presenta con dos cuernos de cordero. Quiere asemejarse a Jesús, que es el cordero de Dios. Pero la segunda bestia se reconoce cuando habla, porque su voz es como la del diablo. A esta segunda bestia se la llama, más adelante, el falso profeta, porque su misión es promover el culto a la primera bestia. Por eso se levanta una enorme estatua, para que todos la adoren. También por todos los medios busca que todos sean marcados con el sello de la bestia. Los que no estén marcados serán automáticamente marginados en la sociedad, pues no podrán vender ni comprar. Jesús ya había advertido acerca de los falsos profetas. El Señor nos previno acerca de que los falsos profetas se presentarán con piel de oveja, pero por dentro serán lobos rapaces. Aquí en la visión de San Juan, la segunda bestia, el falso profeta, se presenta como un manso cordero, pero es fácil descubrirlo, porque al hablar su voz no es la de un cordero, sino la de un dragón. San Juan en su visión apocalíptica recibió la revelación de Dios acerca del fin catastrófico que le tocará al anticristo y a su profeta. Escribe San Juan. Vi entonces un ángel de pie en el sol que dio un grito estertóreo diciendo a todas las aves que vuelan por mitad del cielo, «Vengan acá, reúnanse para el gran banquete de Dios, comerán carne de reyes, carne de generales, carne de valientes, carne de caballos y de jinetes, carne de hombres de toda clase, libres y esclavos, pequeños y grandes». Vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus tropas reunidos para hacer la guerra contra el jinete del caballo y su ejército. Capturaron a la bestia y con ella al falso profeta que actuaba y efectuaba señales a su vista, extraviando con ellas a los que llevaban la marca de la bestia y veneraban su estatua. A los dos los echaron vivos en el lago de azufre y de fuego. A los demás los mató el jinete con la espada que sale de su boca y las aves todas se hartaron de su carne. San Juan, por anticipado, nos asegura que Jesús viene para vencer definitivamente los poderes que obstaculizan el reinado de Dios. El anticristo y su falso profeta van a ser echados al lago de azufre y fuego. El dragón rojo, el diablo, será también lanzado al lago, a este lago de fuego para toda la eternidad. Por la fe nosotros nos atenemos a lo que dijo Jesús. «Confíen en mí, yo he vencido al mundo», dice San Pablo. «Con la manifestación de su venida, el Señor Jesús aniquilará al enícuo con un soplo de su boca. El cristiano fiel no será engañado». San Pablo, cuando comenta lo referente a la segunda venida de Jesús y la aparición del anticristo, les dice a los cristianos de Tesalónica, «Les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por personajes orales o escritos, supuestamente nuestros». El cristiano fiel que está en comunión con Dios no será sorprendido por los falsos profetas ni engañado, porque el Señor por medio del Espíritu Santo le concederá discernimiento para saber descubrir la voz de Dios y la voz del diablo. Por eso el cristiano permanece atento siempre a la palabra de Dios. Si la conoce a fondo, si la vive, rápidamente sabrá discernir la voz de Dios, de la voz de Satanás, el engañador. El gran dragón rojo, el diablo, se vale de personas poderosas para su obra de perdición. El poder de estos falsos profetas fascina y desorienta a muchos. El cristiano fiel vigilante nunca va a ser fascinado por el anticristo o por su falso profeta, porque el que es fiel a Cristo sabe discernir inmediatamente la voz de Dios y la de los falsos profetas. El cristiano fiel como oveja obediente está atento a la voz inconfundible de su pastor, que lo llevará a aguas tranquilas y verdes pastos. Dios lo conducirá por el sendero recto. El cristiano ha sido sellado por el Espíritu Santo, es propiedad de Dios. De ninguna manera aceptará la marca del anticristo. El cristiano fiel no solo será seducido por los falsos milagros del anticristo y su profeta, sino que además luchará para que los hijos de Dios no sean engañados o para arrancar de las garras del dragón y de las bestias a los que hayan sido seducidos por el poder demoníaco que se desatará en el mundo de manera especialísima hacia el final de los tiempos. Continuamos.